Surgimos gracias a una estudiantina que organizó la CODIM, de los cuales participamos en la categoría de canto, de los cuales nos eligieron a nosotros cuatro, digamos como a la final, y como premio nosotros sin tener idea de qué íbamos a ganar, sino que solamente participamos en un vivo que hacen, porque siempre se anunciaba por el Instagram, nos llaman todos nosotros que nos conectemos, nos dicen, nos cuentan quién había ganado, cómo se había elegido, y nos comentan que el premio era la oportunidad de grabar en un estudio, nosotros todavía no sabíamos que íbamos a sacar un disco, nos dieron la oportunidad de grabar en un estudio, Tierra Soñada, en Posadas, nos empezaron a comentar cómo iba a ser la idea, y ahí nosotros nos sumamos. Las canciones que presentamos fueron las mismas con las cuales participamos en el concurso, nuestro disco se llama Alzando la Voz, ya que nosotros lo que buscamos es dar un mensaje, cuando participamos nosotros teníamos una condición, que era la canción que nosotros teníamos que elegir, tenía que dar un mensaje, podía hablar sobre el feminismo, sobre la violencia, más que nada que son los temas que hoy en día por ahí justo más se está tocando. Cada uno hicimos tres covers, y un chico que presentó una canción original de él, que hablaba, él hablaba sobre no estar solo, de que siempre hay alguien, después un dúo que eran otras chicas, que ellas cantaron una canción que trataba sobre la autoestima, y después yo hablaba un poco del feminismo. Cada uno grabó su tema y cuando estábamos en el estudio, nos dice si queríamos grabar otra canción, eran los cuatro juntos, hicimos cover de una canción, y ahí surgió la idea de que teníamos que unirnos como banda, que para poder lanzar este disco teníamos que llamarnos, teníamos que tener un nombre, porque o si no nos acertaban. Y nosotros con los chicos nos conocimos un día antes de grabar, porque ahora sí ya oficialmente somos una banda. Surgió Cuarta Armonía, ya que somos cuatro, y cada uno tiene su estilo totalmente diferente, pero cuando sonamos juntos se forma algo muy lindo, y bueno, de ahí fue donde surgió Cuarta Armonía. Yo soy de Santa Ana, de la Comercio Número 10, y a mí una tarde un profesor de Educación Física me invita porque sabía que yo cantaba. Tenía en mente una canción y justamente unos meses antes descubrí una canción que se llama Tan Fuerte, que es de una chica que se llama Yamila, que es de Argentina, sacó un tema justamente que ahora sobre el feminismo, de qué tan fuerte hay que gritar para que nos puedan escuchar. A partir de ahí empezó todo. Nosotros teníamos que grabarnos y ahí ellos subían a las redes. Entre el 11 y el 15 de noviembre supimos, porque duró un mes, que era que se votaba, o sea, la forma de ganar era por más reproducciones, por más like y también por un jurado que ponían ellos. El 16 presentamos oficialmente el disco en el Centro Cultural Vicente Cidades. Me acompañan Nerea y Mayra, que son de Panambí, y un chico que se llama Hilario Solano, que es de Campo Ramón. Cuatro covers y una canción que es propia. Estamos en Spotify. Nos pueden buscar como Alzando la voz Codeim, Grupo Cuarta Ammonía, estamos sonando ahí, y ahora dentro de poco vamos a empezar a seguir las canciones ahí. Que no mueran ni una más, que tan fuerte hay que gritar, que tan fuerte hay que gritar. Cuántas lágrimas llorar, para hacerte reaccionar. Que no mueran ni una más, que tan fuerte hay que gritar. Si no nos quieren escuchar. Si no nos quieren escuchar. ¡Gracias!